Hoy destacamos la labor de nuestros docentes, quienes dedican gran parte de su vida a la enseñanza, a buscar estrategias y dinámicas que trascienden en nuestras vidas, a que nos enamoremos del aprendizaje y luchemos incansablemente por cumplir nuestros sueños. Ellos se convierten en nuestros amigos, a veces son el único apoyo que tenemos para superar los obstáculos de la vida académica y a veces son los únicos que creen en nuestro potencial y capacidades. Nuestros docentes se destacan por su gran compromiso, por su inmensa paciencia, pero sobre todo por su gran amor por enseñar. Por eso además de felicitarlos, les decimos gracias. Gracias queridos profesores por concedernos la mejor herramienta para transformar el mundo, la educación. ¡Feliz día profesores! ¡Gracias! Gracias.